Música Amigos, muy buenas noches. Alejandro, ¿cómo estás? Doctor, muy bien, gracias a usted. ¿Qué tal? Pues bien, bien, gracias. Y aquí en nuestro programa de preguntas y respuestas, verdades divinas, ¿sí? Hoy, el día de hoy, por motivos de causa mayor, causas inesperadas, no va a poder ser en vivo. Es un programa grabado, pero recordándoles que de aquí en adelante todos los demás serán en vivo hasta donde sea posible. Vamos a continuar con las preguntas que se quedaron del programa pasado y, sobre todo, con preguntas que nos han llegado por vía de correo electrónico. Así que, pues, vamos a darnos prisa, vamos a tratar de contestar todo lo que nos ha llegado. Y recordándoles que, por favor, no importa que no sean vivos, pongan sus preguntas para nosotros poderlas responder en el siguiente programa. Así que, pues, Ale, nos hace el favor de leer. Claro que sí. Nos dicen, uno, mi corazón a la divina voluntad, en este momento de dolor para el pueblo mexicano. Le suplico que espiritualmente sea usted canal de mi solidaridad y mi amor por esa tierra bendita. Soy un sacerdote de Costa Rica, que lo sigue a través de sus charlas por YouTube. Deseo ardientemente conocer más e impregnarme de tal manera de la espiritualidad de la divina voluntad, que no solo revista de total sentido y plenitud mi vocación sacerdotal, sino la de tantas personas que dependen de la guía que nosotros los padrecitos les ofrezcamos. Qué maravillosa comprensión de lo que es la divina voluntad, ¿no? Y esto es hermoso oírlo en boca de un sacerdote. O sea, darle plenitud a su sacerdocio, pero no solo para él, no solo para Dios, sino para ahora poderlo difundir a todos los que dependen de él, porque, al final de cuentas, él es pastor. ¿Sí? Sí. Es hermoso eso. Sí, claro. Dice, mis inquietudes de búsqueda son muchas. Estoy consciente, como usted lo dice, que lo importante es el deseo y la disposición de mi voluntad a dejar que la divina voluntad me posea y me anule, de tal forma que mi yo desaparezca y quede solo él. O sea, Jesús. Perfecto. Volvemos a decir, ese es exactamente el punto central de esta vida en la divina voluntad, el desaparecer nosotros y que sea Jesús y la divina voluntad quienes actúen en nosotros. Así que felicidades, muchas felicidades, y ojalá que esto siga adelante y que lo pudiera compartir con sus hermanos sacerdotes. Entonces, una hermana religiosa nos dice, hace siete años aproximadamente que conocí la divina voluntad, la cual me ha ayudado mucho a superar traumas y actitudes muy negativas, como el rencor, el odio, la irascibilidad, el juicio, la venganza, etc. Perdón, pero esto que está diciendo a mí me asegura totalmente de que estamos hablando con certeza de lo que en realidad sucede cuando una persona vive en la divina voluntad, porque hemos dicho ya en varias ocasiones que es la divina voluntad la que va curando, la que va sanando al alma, de todos sus vicios, manchas, todo lo que es negativo en la persona. Según nos está diciendo, le ha ayudado mucho en superar estos defectos, estos vicios, diría yo, vicios que son totalmente contrarios a lo que es Dios y que de alguna manera nos pueden llevar a no poder acercarnos, ¿sí? Y que, vistos desde la voluntad humana, a veces no es posible poderlos vencer solo con la voluntad humana. Sí, y dice, porque fui crecida en un hogar donde no existió el amor, sino todo lo mencionado arriba y más. O sea, este es otro punto que es importantísimo. Creció, nació, creció en una familia donde el desamor, el odio, el rencor, la violencia, o sea, todo esto era el pan nuestro de cada día. Entonces, un niño, un niño que crece en esto, es un niño que queda dañado, que tiene ya en su interior daños, cosas que lo van a, van a modificar su conducta y que en ocasiones la modifican por toda la vida, ¿sí? Y sin embargo, él nos está comentando que, de alguna manera, la divina voluntad ha ido superando en ella estos sentimientos, estos rencores. El trabajo de Jesús en ella. Así es. Es el trabajo de Jesús y de la divina voluntad, sin intervención de terceros. O sea, que ese es el punto. Que esto es lo que hemos, de alguna manera, hablado. Que Jesús le pone a Luisa, que es una batalla directa contra el enemigo, excitando todos esos vicios, todas esas miserias, todos esos daños que tenemos en nuestro interior. Pero que, cuando en realidad estamos dispuestos a vivir en la divina voluntad y que ponemos nuestro esfuerzo, entonces la divina voluntad ayuda y purifica. Y eso es lo que nos está externando, ¿no? Así que es maravilloso el testimonio que nos está remitiendo. Y esto, más que una pregunta, es toda una, no sé cómo decir, una afirmación a todo lo que Jesús nos habla en los escritos de Luisa. Dice después, siento vergüenza, pero es mi realidad. Nunca conocí un te quiero o una caricia de mis padres ni mis hermanos tampoco. Tremendo. Tremendo el no sentir amor en esos años tan necesarios para recibir esto, que son los primeros años de vida, los primeros seis años de vida. Y los siguientes también. Entonces el alma queda marcada, queda con un freno, un obstáculo hacia el amor, porque no lo ha recibido, no lo conoce, por lo tanto no lo puede dar. Dice, me persigue mucho ese recuerdo y me cuesta lágrimas pensar que amo a Dios, pero no lo siento en el corazón. Es más, no me gusta que me digan te quiero. Siento vergüenza. Este es otro punto que también, las personas, los sacerdotes que se dedican a estas actividades de sanación, de liberación de daños anteriores, nos hablan de que una persona, por ejemplo, que está resentida con el Padre, es muy difícil que pueda tener esta relación con Dios, porque identifica la figura del Padre con la figura de Dios. Y entonces ese resentimiento, aquel daño interior, no le permite acercarse. Entonces lo que está diciendo aquí es, exacto, no siente esa facilidad de recibir y menos de dar. A ver, sí, sí. Ah, no, iba a comentar que mi mamá, por ejemplo, era pues así medio seca, y yo por eso pensé que no me podía yo relacionar con la Virgen, pero me di cuenta que no. Claro. Claro que me relacioné mucho con la Virgen, y aparte eso hizo que me relacionara mejor con mi mamá. Así es. Es la curación a través de, sí, pero todo a través de la Divina Voluntad. Sí. Dice, esto me hace pensar que será muy difícil para mí llegar a poseer la Divina Voluntad. No, 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 no. Total y absoluta equivocación. O sea, lo que importa para vivir en la Divina Voluntad es, primero, el conocimiento. Segundo, el deseo de vivir. Tercero, el amor hacia Jesús, que aquí se ve un poquito como entorpecido, pero cuando nos está diciendo esto, quiere decir que en el fondo hay un impulso de acercarse a él, y eso ya es amor. El amor no es sentimiento. El amor no es sentimiento. Nos hemos equivocado en pensar que cuando yo digo amo es que siento. No. El amor es un acto. El amor es acto. El amor sale de la voluntad, no del sentimiento. Cuando yo amo, cuando yo amo es cuando yo me entrego a alguien. O sea, ese es un acto voluntario. Por eso Jesús se atreve a pedirnos, o sea, que amemos incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo podrías amar tú, Alejandro, a alguien que acaba de, no sé, de martirizar, de matar a un pariente tuyo, a tu esposa, a un hijo? ¿Cómo lo puedes amar? No hay. No hay. Solo viendo a Jesús en esa persona y es viendo a un Jesús sufriente en él. Viendo a un Jesús sufriente, por supuesto. Pero el acercarte te va a dar cierta repulsión, decirlo así. Pero ese es el sentimiento. Pero yo me puedo acercar a él con el acto y forzarme a decir, ¿sabes qué? Aquí vengo o vengo contigo. Vengo a ayudarte. Vengo a hacer todo lo necesario para que reconozcas que estás mal, porque te estás haciendo daño tú y le estás haciendo daño a Jesús. Aunque por dentro sintamos mal, pero el amor es un acto. El ejemplo que tenemos mundial es con Pablo II, acercándose al IACA, al que le disparó, que fue a la cárcel a decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, vengo no solo a perdonarte, porque aquí no se trata nada más del perdón. Eso es como muy light, muy leve, ¿no? Sino vengo a servirte, vengo a ofrecerte todo lo que yo tengo. Y eso es un acto, eso es amor. Así que, por favor, no vuelva a pensar esto. El amor es un acto, no un sentimiento. ¿Quiere usted amar? Simplemente hágalo. No lo sienta. Y eso, con el tiempo, logrará que el sentimiento surja y nazca en usted. Bueno, aquí al final la verdad. ¿Cómo hace una persona que no sabe amar, imprimir amor en todo lo creado? De la misma manera. Cuando usted haga un giro en la divina voluntad, usted ponga el acto, el acto forzado si usted quiere, que le cueste trabajo, pero el acto de decir, Jesús, te amo, te amo en el sol, Jesús, te amo en el mar, Jesús, te amo en tus actos, Jesús, te amo a través de tu mamá, Jesús, te amo. No, es la voluntad la que lo está haciendo. Así que, ¿cómo le hace? Así. Dice, ¿cómo hace una persona que nunca conoció una caricia de sus padres recibir caricias de Dios? Perdón, pero yo le preguntaría, ¿nunca la ha acariciado Dios? ¿Nunca ha sentido el amor, esa ternura de Dios? ¿Nunca ha sentido el calor del sol? ¿Nunca ha sentido la belleza, ha visto la belleza de la luz en los amaneceres? ¿Nunca ha visto la belleza de una naturaleza con el rocío? ¿Nunca ha oído el canto de un pájaro? ¿Nunca ha oído el llorar o la risa de un niño? O hasta un vaso de agua que le quita la sed. Un vaso de agua, el aire que le refresca, que le toca, el calor que la hace sudar. Perdón, pero Dios está en todo, está en todo. No tenemos la costumbre ni de enseñar esto, y menos de sentirnos tocados por Dios. Pero usted ha sido acariciada por Dios desde siempre, y no usted, toda la humanidad. De todo, sí, a través de todo lo... De toda la creación, ¿no? He aprendido a vivir la vida comunitaria con paz desde que conocí la divina voluntad. Pero este clavo del desamor, ¿cómo hago para superarlo? ¿Se puede amar a Dios cuando no se puede expresar este sentimiento? ¿Se puede amar a Dios cuando se siente fastidio de ser amado? Por supuesto, por favor. El fastidio de ser amado está usted sintiendo fastidio a la parte humana de lo que se entiende por amor. A la papacho, a la parte de acercamiento de una persona con otra. Ese no es amor. Ese no es amor. El amor es el amor de Dios que es hundarse continuamente. La vida nos la está dando Dios y nos la está conservando. O sea, nuestro respiro, nuestro latido, todo es una manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Así que eso de que siento fastidio es una frase, pero expresada hacia la parte humana. Una frase que está expresada como un poema, poema amoroso o una canción amorosa, en que lo que se busca es la cercanía con otro ser, pero otro ser igual que yo. Aquí estamos hablando del amor a Dios. Y ese amor a Dios, ese amor que va a darle a Dios por medio de sus actos, la va a llevar a encontrar algo que se va a quedar maravillada, que es el amor al prójimo. El amor al prójimo, en el momento que usted sienta eso, usted amará, sentirá amar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos los que conviven con usted. Pero esto no es a través de la voluntad humana. Esto permita que Dios actúe en usted. Usted, su única ocupación es amar a Dios con sus actos. El acto continuo de decirle, Señor, te amo, aunque siento fastidio por decirlo, pero te amo. Te amo en esto, te amo en lo otro, te amo en aquello. Y eso la va a llevar a la plenitud del amor, no solo a Dios, sino a todos sus prójimos. Y usted será inmensamente feliz, porque ya el camino ya lo empezó. El camino ya encontró el camino adecuado. No se preocupe, no se preocupe por las dificultades. Usted puede vivir la divina voluntad en cualquier situación, en cualquier estado, en cualquier lugar donde esté. Así que no se alarme por eso. Y gracias por escribirnos y gracias por la confianza de poder manifestar su situación. Que le voy a decir algo, eso es amor. Eso es amor, porque se está dando a usted y se está dando, lo voy a decir de esta manera, a personas desconocidas. ¿Sí? También en otra parte nos comenta, dice que tiene prohibición por parte de sus superioras de hablar de divina voluntad con nadie, ni siquiera con los seglares. Cosa que hago escondidas y con temor de estar haciendo mal por lo de la obediencia. Leo los escritos cuando todas duermen. Perfecto. Yo aquí también le diría, esto nos lo han externado muchísimas hermanas suyas religiosas de diferentes órdenes. No es exclusivo de alguna orden, donde la superiora o el conjunto de las hermanas con las que convive se oponen a esto. Y se oponen por bienes, digo por bienes, por motivos totalmente banales, ¿no? Las reglas del Padre superior. O sea que eso es, no sé si decirlo, pero es tremendo el que en una casa de personas que están entregadas a Dios, no se puede hablar más que de lo que habló su Padre fundador. Ah, porque el Padre fundador de las de junto, ese es diferente y ese no pueden hablar de eso. Perdón, pero hay una terrible, terrible equivocación. Lo que hay que buscar no es al Padre fundador, sino hay que buscar a Dios. Y donde quiera que Dios habla, ahí debemos estar oyéndolo, escuchándolo, aprendiendo y externándolo si es que es posible. No se apure, que no la dejan, no hay problema, hágalo en secreto. Nadie nos puede prohibir, nadie nos puede prohibir decreto de la iglesia, decreto de Paulo VI, que nadie nos puede prohibir leer aquello que sirve para un progreso espiritual. Así que no tenga pendiente con la obediencia. Y algo más, la obediencia siempre debe ser dirigida a lo bueno. Y la obediencia primero es a Dios y después al hombre. Primero es a Dios. Y eso está desde los hechos de los apóstoles. Cuando apresan a Pedro y a Juan y les prohíben, les prohíben hablar de Jesucristo. Y se lo prohíben los sacerdotes de la sinagoga. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Ustedes díganme si es justo obedecer primero al hombre y después a Dios. No, necesitamos obedecer a Dios. Jesús se lo dice a Luisa. En alguna ocasión Luisa le dice algo que nos va a parecer extraño, pero así dice. Jesús, ¿por qué no me obligas a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí? ¿Qué le está diciendo? Que está desobedeciendo. ¿Quién tiene autoridad sobre Luisa? El sacerdote. Entonces, ¿por qué no me obligas? Y entonces Jesús le dice, es muy sencillo. ¿Por qué no te obligo? La cosa es totalmente sencilla. Primero se obedece a Dios y luego a la criatura. Y si el querer del hombre está acorde al querer de Dios, se le obedece al hombre. Pero si el querer del hombre está en contra del querer de Dios, primero hay que obedecer a Dios. Es muy... Nuestras, de veras, nuestras felicitaciones, yo creo que vale la pena decirlo. Siga adelante, no tenga temor y verá cómo Dios irá allanando poco a poco su camino y le irá mostrando dónde y en qué manera debe estar usted viviendo esta divina voluntad. No le puedo decir un abrazo porque como que todavía le resulta un poquito difícil sentirlo, pero de todas maneras, un abrazo en la divina voluntad. Dice Marta González, ¿nos podría ampliar sobre cómo es que se forma nuestro ejército leyendo las verdades y los escritos de Luisa y la importancia de tenerlo? Gracias. Uy, este es tema de todo un programa. Dice Jesús que las verdades sobre su voluntad, que todo lo que él ha dicho sobre su voluntad, son el ejército de él. O sea, es esa parte de como si fueran soldados que van a salir a pelear y a pelear contra el querer humano. No a pelear contra el hombre, sino contra el querer humano. O sea, contra la voluntad humana. ¿Cómo van a salir? Bueno, pues eso ya Dios sabrá. A veces saldrá por parte de uno que lo dice, pero a veces las verdades divinas, o sea, solas, solas hacen su camino y empiezan a luchar en el interior del hombre. Y el hombre empieza a sentir esa luz, esa fuerza, que lo hace entender que algo está mal en él, que algo le hace falta. Y entonces la persona empieza a buscar, empieza a tratar de encontrar aquello que le hace falta y en ese momento Dios empieza a actuar conduciendo a esa alma hacia donde él quiere. Lo único es que ese ejército necesita armas. Un ejército sin armas, pues no es suficiente, ¿sí? Y las armas, Jesús dice que son los actos de la persona que vive en su voluntad. Hechos en su voluntad. Entonces, Alejandro, tienes que darnos armas para el ejército que estamos teniendo en nosotros. Cada vez que leemos, que leemos una verdad, es un soldado más que entra, un soldado más que ya me pertenece porque ya la tengo conocida. Ahora, ¿qué necesito? Simplemente actuar con esa para darle el arma y que esa verdad salga y vaya a todas las almas a hacerles guerra para convencerlas. Pero esas armas pueden salir de los actos de otra persona. Son los propios. Son los propios. O sea, cada quien tiene su propio ejército y cada quien dota a ese ejército con las propias armas. Entonces, aquí el punto es, esta es una coalición, ¿sí? Es una coalición de naciones y esa coalición de naciones cada quien pone lo suyo. Como en la Segunda Guerra Mundial, cada quien puso su parte. ¿Qué tantos soldados mandemos a batalla? Depende de qué tanto conozcamos de divina voluntad. ¿Qué tan bien armados vayan esos ejércitos es qué tanto actuamos? Esas verdades que hemos conocido. A lo mejor mandamos un ejército sin armas. Bueno, irán a hacer labores de rescate o no sé, algo así por fuera, ¿no? A lo mejor mandamos a un ejército, pero con resorteras. También. Bueno, tirarán piedras como David con la onda. A lo mejor le pegan a alguien ahí en la cabeza. Pero lo podemos mandar con armas, incluso armas atómicas, dependiendo de la cantidad de actos que hagamos. Atómicas espirituales. Así es, claro. Dice Andy López y Elizabeth Solís, dice, hola doctor, otra vez con una duda. En el programa se habló que se tendrán los atributos divinos. Que el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida con Jesús. ¿Se puede decir que, por ejemplo, en un matrimonio, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo? ¿Así podría ser con Jesús? Espero no haber dicho un disparate. No, está bien la comparación, ¿no te parece Alejandro? Sí, pero en el matrimonio se usan las dos cosas. Con Jesús, lo mío se va a la cruz. Así es, o sea, quitamos lo malo, dejamos lo bueno. Y ahora, no es como en el matrimonio exactamente, porque en el matrimonio cada quien sigue actuando con lo suyo. Y en el matrimonio hay un sumo acuerdo entre los dos. Un acuerdo de paz. O sea, yo hago esto, pero aunque no te guste, pues te aguantas. Y ahora yo hago esto otro y yo me aguanto a lo que tú haces. O sea, es un acuerdo, firman la paz. En la divina voluntad es hacer propio lo de Jesús. Entendiendo que todo lo que nosotros tenemos no es vida, sino que es muerte. Por lo tanto, debemos entender que todo lo que es muerte se debe quitar. ¿Qué debo quitar? Todo lo que traigo mío, porque todo es muerte. Y Jesús me va a compartir todo lo que Él trae, que es vida. Ahora, cuando lleguemos a actuar, vamos a actuar con lo mismo. Y lo que actúa Jesús, lo actúo yo. Y lo que actúo yo, lo actúa Jesús. Porque es una misma vida y una misma voluntad. No se entienda en que no hay voluntad humana, por favor. La voluntad humana queda. Lo que se quita es el acto humano solo. Y ahora esta voluntad mía es la que va a unirse a la divina voluntad y la va a hacer actuar en sus propios actos. Porque no se trata de quitarnos nuestra voluntad, porque nos quitaríamos la libertad y nos quitaríamos esa autonomía que Dios nos ha dado y esa individualidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice Rita Reyes. Doctor Salvador, ¿por qué si el fíate es todo y perfecto para Dios y es lo que Dios quiere para la humanidad, ¿por qué se sigue conociendo más la santidad humana que la santidad del fíate? Bueno, yo creo que esto es muy explicable. Jesús, o sea, vamos a partir de cuando Él instituye, cuando les habla a los apóstoles, de que se lo tienen que comer, ¿te acuerdas? Él dice, tienen que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna y todo. Y todos los discípulos se le van y se quedan los apóstoles nada más, pero así como diciendo, no sabemos ni qué, pero no tenemos a dónde ir. Al poquito tiempo Jesús les dice, si esto les escandaliza, ¿qué sería si les dijera dónde estaba yo antes de venir? ¿A qué se refería? A que si hubiera hablado de quién es Él como humano, como humano, que estaba en la Trinidad y que desde toda la eternidad está Él y que desde toda la eternidad comparte con Dios todo lo de Dios y que en ese momento está el Padre en Él, el Espíritu Santo en Él y están actuando en Él con lo de Dios, no lo iban a entender. Y entonces ahí sí se le iban a ir. Dice, si esto que les dije los escandaliza, ¿qué sería si les dijera esto otro? Ahora de esto nos pasamos a la última cena. En la última cena Jesús les dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y deja dicho que cuando el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo venga, Él nos va a ir conduciendo poco a poco. No dices, les va a dar todo así, sino poco a poco hasta la verdad plena. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en estos dos mil años que llevamos, está dando conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios, conocimiento de las gracias, de los dones que nos quiere dar. Y por eso es que a veces nos, como que nos, ¿cómo diríamos? Nos deja así perplejos todo lo que el hombre puede hacer con los dones de Dios. A los santos Dios les ha dado el poder de sanación, el poder de resucitar muertos, el poder de expulsar demonios. En fin, ha ido dándonos poco a poco conocimiento de lo que Él tenía. Y todo basado en la santidad humana. Porque hay un decreto, entre comillas, decreto de Dios, de que en determinada época se iba a dar a conocer en lo del fiat divino y lo de la voluntad divina. Mientras no se cumpla todos los actos de santidad humana que Dios quería recibir para poder dar lo otro, lo otro quedaba oculto para conocerlo, para entenderlo un poco mejor. Y ahora apenas se está abriendo este conocimiento. Esto es totalmente nuevo y que aunque es infinitamente superior a lo anterior, pero es poco a poco porque es la continuación. No es otra cosa. No es algo nuevo. Sino es la continuación de lo que venimos practicando desde Jesús hasta la fecha. Se va abriendo la verdad. Así es. O sea, se va abriendo y se va agrandando cada verdad, cada verdad. Dice, no sé de qué programa viene, pero dice, entonces no es verdad lo que dicen que los escritos primero se deben leer aunque no se comprenda y luego leer por segunda vez con más detención. Bueno, los escritos, ¿cómo leerlos? Bueno, hay que leer siempre, o sea, en orden. A veces hemos hablado de que se puede empezar alternativamente desde el 1 hasta y el 11. El 1 es un libro fundamental que es el libro de entrada. Es como el pagar el boleto para entrar a determinado lugar. del 2 al 10 son virtudes vistas desde la divina voluntad. Es fabuloso y es necesario leerlo, pero de alguna manera tenemos ya el conocimiento de lo que son las virtudes. Entonces, lo podemos ir leyendo poco a poco. El libro 11 es el libro de cambio, el libro en donde Jesús le dice, bueno, todo esto es lo que yo he pedido, todo esto es bueno, pero ahora quiero cambiar, ahora quiero que me des esto otro. Así que el libro 11 es el libro en donde se van a manifestar las verdades de la divina voluntad y lo que va a servir como imán para atrapar a la criatura. Leerlo todos los escritos, los 36, sí, una vez. Habrá muchas cosas que no comprenda totalmente de acuerdo. Creemos comprender. Vamos a ir diciendo, qué bárbaro, qué cosas tan maravillosas. Pero cuando lo volvamos a leer después, nos vamos a dar cuenta que lo que leímos antes era mínimo, que hay mucho más. Y cuando lo volvamos a leer de nuevo, otra vez, esto es una espiral, una espiral, el mismo conocimiento, pero va en un increscendo continuo, nunca terminará porque Dios es infinito. Y para conocer a Dios, pues no sé si lo podamos hacer. Claro que no. Así que no se apure. No es una ni dos veces lo que hay que leer. Pero la primera vez conviene que se lea en orden. La segunda vez, bueno, también puede ser, pero ya es un poquito más libre y podemos hacer lecturas o sea, ya salteadas. La tercera vez que los lea, ahí léalo como quiera, empiece por donde quiera, pero siempre hay que continuar leyendo, leyendo, leyendo y nunca cometer el error, por favor, nunca cometer el error de despreciar los primeros libros. Que aunque parece ahorita que estamos diciendo que no son muy importantes, no son muy importantes para atrapar a la criatura en la divina voluntad. Pero después es necesario leerlos, necesario comprenderlos y hacerlos propios. Así que adelante y espero que no sea una, ni dos, ni tres, sino muchas veces las que pueda leer para que pueda comprender cada vez más. y aparte la diferencia es que si los lee uno solo, pues a lo mejor no entiende mucho, pero con sus explicaciones podemos avanzar un poco más. Pero yo creo que es conveniente leerlos y leerlos a veces en grupo, porque lo que tú entiendes a lo mejor yo no lo entendí y a la hora que platicando me digan digo, ah, caray, eso se me pasó. Siempre y cuando todo lo que se piense o lo que se diga sea acorde a los escritos. Lo que no esté en los escritos no entra. Sí. Dice, en la visita a Colombia dijo que por la sangre de Jesús corre sangre pagana a el el Papa. Eso no puede ser verdad porque la Virgen tiene sangre pura e inmaculada y la sangre de Jesús es divina. Además, Jesús dice a Luisa, oh, cómo era bello ver a esta inocente y privilegiada criatura enriquecida con todas las cualidades divinas. Y una cualidad divina es la sangre pura que con la que Dios la creó. ¿Me equivoco? No, está totalmente en lo correcto. No creo que valga la pena profundizar. La sangre de María es sangre, no hay sangre pagana, no hay sangre impura porque es inmaculada y lo que hace impuro al hombre es la ausencia de vida divina y de voluntad divina que hemos llamado pecado original. Así que la Virgen teniendo la vida divina y la voluntad divina por ser inmaculada no tiene sangre impura. Luego, Luz de Dios dice, Dios los bendiga por su generosidad. Para ser víctima de Jesús necesariamente se debe sufrir en el cuerpo. Sí y no. La respuesta más sencilla de dar. O sea, necesariamente no. Así, necesariamente no. Dios sabrá qué tipo de sufrimientos quiere que pasemos y qué tipo de sufrimientos quiere confiarnos Él a nosotros para poderlos unir a los suyos. pero casi siempre hay sufrimientos físicos. O sea, y lo que a veces digo y son de broma el pisotón que nos den en el metro es un sufrimiento se siente dolor. O sea, el machucón que doy cuando cierro una puerta y nos saco el dedo pronto. En fin, tantas cosas la enfermedad que tengo el dolor de una muela el dolor de una apendicitis en fin. mil cosas físicas. Ese dolor si yo lo pongo en la divina voluntad lo uno a los sufrimientos de Jesús ese dolor Jesús lo toma y pone en ese sufrimiento el sufrimiento de Él. Por lo tanto aquel dolor se vuelve dolor divino y con todos los méritos y todo lo que la pasión de Jesús tiene. así que sí el sufrimiento físico sí pero no es forzoso puede ser que alguien nunca la pisen en el metro puede ser que nunca sufra un machucón que saque la mano rápidamente que nunca tenga un dolor de muelas que nunca tenga apendicitis puede ser pero no es necesario porque con la intención aunque no suframos el dolor físico en la intención de tener la divina voluntad de nosotros el dolor y el sufrimiento físico de Jesús está como propiedad del alma. Dice Andy López ¿y cómo se puede morir a las virtudes? ¿cómo se hace eso? Muy sencillo trate de no vivir haciendo actos virtuosos o sea que toda la intención de sus actos sea unirlos a la divina voluntad nada más no piense que si esto es bondad no piense que si esto es obediencia no piense que si esto es pureza no piense que si esto es castidad no piense eso simplemente piense en que cada acto que están haciendo es para darle vida a la divina voluntad así que Alejandro todo lo que hagas en tu vida todo ponlo ahí en hacer vida a la divina voluntad en eso no estoy pensando si estoy haciendo la caridad si estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo estoy pensando en darle vida a la divina voluntad eso es lo que Jesús quiere que no pongamos la atención en la virtud sino en la vida de la divina voluntad ahí y aprovechando una amiga nos escribió ya resumiendo que si se puede si se tiene un don si se puede vivir ese don en la divina voluntad bueno si esto es no vamos a leerlo porque es muy extenso pero ella habla de un don que es la gracia del calor en el corazón o sea para que nos identifique y que se identifique Dios da dones a las criaturas Dios da gracias a las criaturas y cosas que son como ella misma dice dulcecitos para que el alma se se enamore y se se fije a Dios no fijarnos en eso no poner la atención en el don vivámoslo como un un don que nos dio agradezcamos totalmente lo que nos perdona ay agradezcamos ese don que nos dio pero no estemos atentos al don no estar continuamente ni siquiera usarlo si Dios quiere que lo use si es que hay que usarlo para el prójimo él me pondrá el como cuando donde y con quien no buscarlo yo listo y puede ser que que un día sea grande ese don que ya sea un atributo divino o que desaparezca o que desaparezca no importa o sea ya Dios sabrá hacia donde dirige nuestra vida dice Patricia Olvera si se me diagnostica que requiero diálisis no me someto a esto no por favor ni lo piense eso sería un prácticamente yo diría eso sería atentar contra la providencia de Dios porque todos los recursos médicos los médicos lo lo habitual lo normal no la medicina alternativa de la actualidad sino la medicina este normal todo Dios ha ido permitiendo para ir aliviando un poco el dolor pero nunca debemos poner nuestra confianza ni en el método ni en la medicina ni en el médico nuestra confianza en la medicina debe estar en Dios no en la medicina mi confianza debe estar en Dios no en el médico y no en el procedimiento sino en Jesús y nada más pero si sometase si alguien necesita hay que someterse a lo único que no es conveniente es llegar a los recursos extraordinarios una persona que está desahuciada una persona que está descerebrada una persona que ya no tiene vida más que una vida artificial que se le está proporcionando por un respirador por un estimulador cardíaco alimentación endovenosa o incluso directa a su estómago pero que no tiene no tiene ya funciones propias a eso es a lo que hay que renunciar y decir no eso no porque eso ya no es voluntad de Dios pero mientras la persona tenga una respuesta personal una respuesta de vida de vida y mantener su vida por ella misma adelante dice este de acuerdo al volumen 11 en divina voluntad todos los actos tienen un mismo valor no importando que se hace esto es así claro esta pregunta es de una persona de Argentina y simplemente decimos que sí o sea lo importante en los actos no es el acto en sí mismo o sea el acto en sí mismo puede ser cualquiera no importa puede ser correr puede ser comer puede ser dormir no importa lo que importa es con qué voluntad se haga si se hace con voluntad divina es un acto divino y una vida divina y no hay una vida divina mayor o menor no hay un Jesús grandote y un Jesús chiquito sino es Jesús por lo tanto todo 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 lo que hagamos es es del mismo valor y Jesús se lo dice a Luisa diciendo que el el estar frío es igual que el estar fervoroso que el estar no sé rezando y estar conviviendo es lo mismo son actos divinos así que sí así es parece incongruente desde la voluntad humana pero en la voluntad divina todo y dice cómo se relaciona esto con que cada cosa creada tiene un valor amor y oficio distinto así es cada cosa creada es que el amor de Dios es infinito esto hay que entenderlo y para recibirlo todo completo no hay donde donde podamos tener esa cómo decir esa infusión de amor quizá quizá a través de la Virgen donde la Virgen es la plena la llena de gracia se la llena de Dios pero recibir a la Virgen de golpe perdón pero esto son palabras mayores que no no es sencillo entenderlo a través de Jesús bueno lógico pero necesitaría igualmente tener a un Jesús completo en mí la prueba de que no es sencillo es que cada vez que voy a la Eucaristía recibo un Jesús completo y la pregunta es que siento que sentimos emoción quizá fervor agradecimiento sí pero siento realmente que un Dios está entrando en mí no me podría mover de ahí en adelante y aparte yo creo que cada vez se siente diferente así es entonces Dios nos tiene que ir comunicando el amor de él pero en partecitas el amor de él en una flor el amor de él en el perfume de otra flor el amor de él en un cielo estrellado el amor de él en un amanecer el amor de él en el mar el amor de él en un canto de pájaro en fin para que vayamos poco a poco integrando ese amor de Dios en todo pero el valor del trino de un pájaro es exactamente el mismo que el valor del murmullo del mar porque los dos son creados por el amor divino y puesto el amor divino y no hay un amor más grande o más pequeño en el amor divino dice en el volumen 11 Jesús le dice que el alma que vive en la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el de Jesús esto significa que sobre la base de nuestro temperamento natural opera el temperamento de Jesús o el temperamento de Jesús sustituye el nuestro bueno el temperamento es el punto donde con el que respondemos a los estímulos externos ¿qué temperamento tienes Alejandro? pues no sé ¿colórico? no espero que ya divino bueno no o sea es un temperamento o sea eres una persona simpática alegre y es lo que se llamaba antes un temperamento pícnico ¿sí? a veces hay personas que son muy agresivas y es el temperamento sanguíneo en fin cada uno tiene un temperamento que se es dado por Dios ese ese no es no es este no es conseguido sino es nacemos con él ¿por qué tenemos ese temperamento? porque Dios quiere quiere en él a través de esas cualidades que nos ha dado quiere vivir una combinación de atributos de él en la persona y que sean los atributos que más se manifiesten ¿sí? pero eso no quiere decir que no vamos a tener los demás entonces el temperamento de Jesús incluye todos sus atributos porque él dice que ese es su temperamento todos sus atributos juntos unidos unidos en el mar inmenso del amor y movidos por su voluntad o sea que todos los vamos a tener en nosotros pero el predominante va a ser la combinación de atributos que él quiso vivir desde el temperamento que él me puso y entender que el temperamento que nos puso es para él no para nosotros el colérico que sería el más difícil entender es el colérico pero para hacerme fuerza y violencia hacia mí no hacia los demás en fin y lo dice ¿cómo percibo este cambio de temperamento? ah eso es muy sencillo el día que pase algo que lo encoleriza y en ese momento que pase esa misma situación y de repente no sienta nada incluso sienta cierta atracción simpatía en fin o hacia la persona o suceso que está sucediendo en ese momento se dará cuenta que ya no es usted ¿sí? o sea todos los días se encuentra con una persona que a usted la la encoleriza porque hace alguna acción determinada que no le gusta bueno el día que la divina voluntad empiece realmente a actuar en usted se encuentra con esa persona esa persona hace el mismo acto y en ese momento usted dice ay mira está haciendo esto pobrecito o lo hace por esto una reacción diferente totalmente que no es forzada no es actuada sino no es natural y ahí estamos seguros que es la divina voluntad la que está obrando en nosotros y dice Jesús que nos lo presta a ratitos al principio así es te lo va prestando se lo regresa te lo vuelve a prestar y así poco a poco se va dando hasta que llegue a ser totalmente mío dice escuché que usted dijo que el alma que vive en la divina voluntad es concurrente con Dios en todo fuera del tiempo incluso en el arrepentimiento de Adán por ejemplo pero trasladando el ejemplo a cualquier antepasado mío para poder comprenderlo el juicio particular ya se efectuó y en ese momento yo no existía pero Dios en su omnividencia sabía que yo hoy en el año 2017 iba a fundirme con él para obtener misericordia para ese antepasado y ya le anticipó el momento del juicio esa gracia aunque materialmente se lleve a cabo hoy en 2017 ¿es correcto verlo así? Lleva la mitad de la respuesta o sea porque en realidad si es así Dios en la eternidad está viendo todo y toma por anticipado lo que la criatura iba a hacer por eso es que María puede ser redimida antes de que Jesús redima al mundo se toman por anticipado los méritos de su hijo para redimirla porque María tiene que ser redimida es miembro de la familia humana pero también sucede lo siguiente en el momento que la criatura hace un acto ahorita aquí en la divina voluntad queriendo reparar por los actos de los antepasados en ese momento esa criatura se pone en el ámbito de la eternidad y no es nada más Jesús llevándolo sino que yo la persona poniéndome en la eternidad yo estoy presente ahí ¿sí? y yo estoy reparando por ellos y estoy entregándole a la divinidad el amor la gloria la adoración y haciendo el acto contrario de ellos que lo tome o no lo tome eso ya es otra cosa pero de que lo estoy haciendo ahí sí y Jesús es el que me permite concurrir con él para hacerlo por eso es que el catecismo de la iglesia católica en el 521 nos dice que tenemos que completar en nosotros todos los estados y misterios de Jesús y luego dice y él nos va a dar la gracia de poderlo vivir nosotros en él o sea que lo que él hace lo tengo que hacer yo y él vivirlo en nosotros o sea que ahora lo que yo estoy haciendo él lo está haciendo junto conmigo por lo tanto nos ponemos en el punto de la eternidad y estamos concurriendo los dos al acto que está haciendo la divina voluntad dice nuestra madre santísima y nuestra mamá Luisa sigan consiguiendo para ustedes la luz de Dios mi pregunta si la naturaleza está desde siempre es verdad que el universo tiene 15 o más de 15 mil millones de años tanto se demoró Dios para crear al hombre es una pregunta muy interesante y es una pregunta que generalmente todo mundo se hace en alguna época de su vida en Dios la materia voy a decir algo que a ver si no escandaliza la materia es eterna ¿sí? ¿por qué es eterna? porque es creada por Dios entonces creada por Dios bueno aquí tengo que decir es eterna en el sentido del momento de su creación en adelante ¿cuándo fue creada? sí pues algún día ¿pero cuándo? el 3 de julio el primero de enero el primero de enero bueno podemos decir que fue el primero de enero de la acción divina o sea Dios tiene un solo acto no se nos olvide un solo acto y en ese acto pone todo cuando el Padre genera el Verbo el Verbo está recibiendo todo lo que el Padre le está dando su ser su naturaleza su divinidad todo pero también lo que Él quiere hacer y Él quiere tener un universo quiere tener un lugar donde manifestarse quiere tener un lugar donde habite la humanidad de su Hijo y donde habitemos todos nosotros así que en ese acto único que es simultáneo eterno que no tiene principio ahí estuvo creada la materia por lo tanto la materia es eterna no como no como como sola no no es ella es más en vez de eterna vamos a poner es inmortal no no va a terminar nunca pero su principio estuvo ahí sí ahora eso no tiene 15 mil millones de años no tiene 50 mil trillones de años no tiene nada primero los años son medidos en medida humana rotación de la tierra alrededor del sol y rotación de la tierra sobre su propio eje Dios no se mide no se basa en eso para medir sus tiempos por eso es que Dios es eterno presente porque Dios no se mueve alrededor de nada no hay nada que esté marcando los pasos o los lugares por donde Dios transita Dios es un solo acto un eterno presente por lo tanto no pasó ni un solo instante desde el momento que Dios hace esto hasta el momento en el que todo está realizado ahora cuando eso se sumerge en el tiempo que el tiempo es creado ese acto único de Dios se empieza a manifestar por etapas y a nosotros nos parece que van determinado número de años determinado número de días pero no es cierto o sea es una una ilusión en que la eternidad se sumerge en el tiempo y somos incapaces de verlo todo por lo tanto va transcurriendo pero para Dios es aquí por lo tanto la materia es desde que Dios hizo su primer acto ¿desde cuándo? desde siempre ¿cuánto pasó de eso al momento que Dios nos tiene? siempre hemos estado con Él no físicamente no se entienda porque luego así empiezan las malas interpretaciones pero la vida divina que Dios quería que viviéramos cada uno de nosotros con nuestros propios atributos está desde toda la eternidad porque está puesta por Dios creada por Dios y vivida por su verbo eterno hecho carne que es desde ahí así que ¿no estás cansado Alejandro de tanto vivir? no pues soy un bebé porque no ha pasado nada ningún día así es entonces es una pregunta interesante pero es una pregunta que está en yo diría contradiciendo todo lo que conocemos de física Jesús le dice a Luisa cuando te encuentres privada de mí afligida vacía ven junto a mí en el volumen 1 estas privaciones son solo para ella o nosotros también sufrimos estas privaciones si es así ¿cómo reconozco que estoy sufriendo una privación de Jesús? bueno es que la primera condición para sufrir una privación es conocerlo y tenerlo ¿cómo me voy a dar cuenta en el momento que ya no tengo aquello? ¿qué voy a sentir cuando lo tengo en mí? cosas muy sencillas paz interior felicidad interior no importa el momento en el que esté pasando una inmutabilidad una alegría una alegría un contento continuo en mi vida y un acercamiento un amor que voy a tener y que voy a sentir hacia ellos y dije ellos no dije Jesús nada más sino la Trinidad y la Virgen y todo todo lo que es celestial entonces ¿cómo me voy a dar cuenta? yo le diría que hasta que tenga la presencia sentirá la ausencia no podemos definirlo antes es como si usted le pregunta a alguien que nunca ha tomado una naranja le quiere explicar el sabor a naranja no se puede ¿cómo explicarle a un ciego de nacimiento los colores? no se puede ¿cómo explicarle a alguien lo que es la ausencia de Dios si nunca ha estado en el interior? y ya por último dice bueno por último pero está al largo bueno dice que primero que nada mil disculpas si es algo del tema bueno era por el tema de ese día pero a lo que se refiere dice no he podido entender cómo es posible que si Dios siendo puro amor y sabiendo todo en exactitud ¿cómo es posible que crea almas que más tarde se iban a condenar si para él la pérdida de una sola alma ya es demasiado? preguntas difíciles respuestas subjetivas Dios decide decide en un momento dado sacar de sí tantas vidas divinas de él dependiendo dependiendo del número de seres que él quiere tener para poder compartir su amor cuantos no importa los que sean ahora esas vidas que él saca de él ese aliento divino que saca de él debe tener forzosamente un receptor si no tiene un receptor sería absurdo que Dios sacara de sí algo para que se quede sin un lugar sin donde poder vivir por lo tanto él piensa en un determinado número de criaturas y ese determinado número de criaturas corresponde al determinado número de vidas que él saca de sí ahora habiéndola sacado él quiere que esas criaturas sean semejantes a él por lo tanto las tiene que hacer libres no las puede hacer esclavas tienen que ser libres y la libertad implica el escoger entre lo que me están dando u otra cosa que me ofrezcan por eso es que Dios tiene que darnos una voluntad libre capaz de poder vivir sin la unión con él el padre saca todo aquello y el hijo el hijo responde tomando todas esas vidas viviéndolas él desde toda la eternidad y entregándoselas al padre como vividas tal y como el padre quería por lo tanto el padre no ha perdido a ninguno el padre no ha perdido a ninguno todos los tiene con él desde Jesús desde la humanidad bueno aquí es el verbo eterno desde el verbo eterno que es el que corresponde al padre luego este verbo eterno se humaniza y tiene que venir a vivir nuevamente todo aquello que como verbo vivió allá en el primer instante lo tiene que venir a vivir en la tierra ¿por qué? porque el hombre despreció lo que Dios había sacado y Dios había sacado para él todo lo necesario para vivir su vida entonces ahora Jesús tiene que venir a rehacer lo que el hombre deshizo la intención de Dios es que todos se salven pero volvemos al punto hay una libertad humana que Dios no puede pisotear y que Dios acepta pero aquí es la humanidad de Jesús la que vuelve a pagarle al padre por todos Jesús le paga al padre por toda la humanidad y le entrega a toda la humanidad como redimida y el padre está satisfecho que la criatura tome lo que Jesús hizo eso ya depende de la criatura y nada más como punto final San Agustín nos dice algo que entra perfecto aquí que dice aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti San Pablo nos dice tienes que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús ¿qué le faltó? le falté yo él hizo todo por mí vivió la vida divina que yo debería de haber vivido se la entregó al padre hizo todo por mí pero no estuve yo si yo acepto con esta voluntad libre que tengo entonces me uno y lo vivo junto con él pero para el padre no ha perdido a ninguno de las vidas divinas que él quería sacar de sí que él puso a disposición de todas las criaturas eso no ha perdido ni uno porque todo lo vivió Jesús lo vivió el verbo eterno luego Jesús asocia a María para que ella también ponga su parte y posteriormente asocian a Luisa porque Luisa que es cabeza de misión en la divina voluntad ella tiene que pagar por todos como si todos hubieran vivido ¿qué es lo que se condena? la parte humana la parte humana pero sin la parte divina y aquí ojalá que se entienda para final del programa explosivo porque todos tenemos la idea de que Dios nos ama a nosotros por lo que nosotros somos y Jesús le dice a Luisa nosotros amamos en el hombre lo que pusimos de nosotros en el hombre amigos muchas gracias nada más para cerrar porque si 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 Dios fuera a sufrir por la persona que se condena que está en el infierno pues sería eternamente infeliz y Satanás se carcajaría de él durante toda la eternidad y Dios iba siempre a tener que resistir las carcajadas del otro porque decirle te gané me llevé a uno o sea tu vida completa no la pudiste vivir eso no es posible sí y Dios seguro no hizo un plan en el que pudiera salir perdiendo así es Dios como decimos es de Jalisco si no gana arrebata ¿verdad? Alejandro muchas gracias gracias a ustedes amigos nos vemos la próxima semana en vivo de Jalisco de Jalisco Gracias.